Yo creo que en esta sociedad, con estos ritmos, con estas prisas, cuesta mucho encontrar estos espacios, a no ser que algo te saque de ahí, te ancle de alguna manera. El centro te obliga un poco a eso, a llegar también, a decir, tienes que parar y luego pensar en común, que es lo potente, no piensas solo. Es un privilegio pensar desde la comunidad, creo que... También me parece un poco inservible no hacerlo así, ¿no? Al final, bueno, ¿qué engrosa el pensamiento desde la individualidad? Los egos, ¿no? Yo, por ejemplo, a la gente le digo, no tenéis ni siquiera por qué aplaudir después, pues acoged un silencio y hablamos. Horror vacui, ¿no? Claro, hay un horror ahí al vacío, decir, no, podéis estar en silencio y luego os vamos escuchando, no tienes que ser... y entre todos vamos construyendo, a veces son espacios muy importantes. Creo que nos hace falta preguntarnos el porqué de muchísimas cosas, ponerle contexto, pensar, ostras, ¿qué es lo importante, qué hay que priorizar en este momento o qué es lo urgente? A pesar de... creo que era de Mafalda aquella frase de que lo urgente no deja tiempo a lo importante, pero yo creo que vivimos en un tiempo de urgencias, ¿no? De que hay que manifestarse sin reflexionar antes por cualquier tema, por la polémica de esa semana. No puede ser que funcionemos así, ¿no? A golpe de pressing mediático, o sea, realmente necesitamos... Parar, pensar, recibir... Y elaborar, sí, sí. Parar. Gracias por ver el video.